Miren, vamos a hacer una cosa, fruta la chucha, no tiene más chucha de alguien en casa, vamos a quitarla, vamos a hacer un colegado, así, así, coño, tú sabes, ven, 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 no tengas miedo, díselo, es que le veo, ve, no tengas miedo, díselo, es que le veo ¿No tiene ojito? ¿No tiene ojito? No. ¿No tiene ojito? No. Ah, sí. Es que hay un rito. Tócalo por aquí a Chico. Sí.